hola amigos de starcraft very masterizado en este vídeo vamos a ver el round 1 de este genial enfrentamiento viúl y minchul en el mapa styler así que bueno vamos con no pensé pensé porque tiene algo que genial que genial tenemos un terran versus 6 eso es lo bueno de ver un viol minchul pues señores un viol minchul tenemos entonces y a las 2 en punto tenemos a nuestro amigo tang que es nada más y nada menos que el gran el fabuloso viúl jugando a las 2 en punto con terran y por acá tenemos al gran minchul a bike gensei jugando a las 13 en punto no con ser y va poniendo ya el spa un impulso rapidísimo está haciendo el scout hacia las 5 en punto y bueno vemos por acá un racks y por acá un depot para nuestro amigo viola así que probablemente en la posición en la que está se va a expandir qué locura vamos a ver si se hace un command center rápido buena expansión no sería sería un command center rápido pero quién sabe vamos a ver dejémoslo dejemos dejémoslos para ver no 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 acá está un segundo y rex bueno tiene sentido no está una posición fea porque le ha tocado 2 en punto también minchul está en una posición fea miren esto y tomando un gas súper rápido y minchul bueno juega un poquito diferente no estamos acostumbrados a dar de repente un más un serg a lo viuli a los asu que mantienen como un estilo parecido no un estilo que siempre busca ir a proteger y luego hay de las que la verdad que es el estilo clásico de fastest y que a mí me parece que es bastante válido porque es una de las formas de sobrevivir en fastest bien viene por acá y ve que no hay nada y dice bueno es una base débil no igual se metió y lo va a encontrar en una lo encontró tío y hasta a tiempo los serlings así que cuidado con eso vamos a ver porque tendría que protegerse aunque bueno tiene triple racks ha salido ha salido de alguna forma a molestar no ha salido ofensivo igual saben el banquero sí 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 se pone el banquero por acá va a llegar el serling y va a descubrir al enemigo vamos a ver si lo descubre pero no me parece que está sí 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 listo lo encontró ya lo tenemos por acá comienza a hacer las molestias y salen los marines a bueno ejecutar ese ser ni que tiene que escapar se vuelven todos los demás también regresa a este a su base pero este es perseguido ahí por los earnings por el enjambre está vamos a ver bueno min chul puede acá jugando esta vez con surge y bueno tenemos un hat y ya en esta zona que bien jugado porque los serlings de min chul están haciendo están cumpliendo su objetivo y mi historia tienen velocidad de rapidísimo la velocidad para cazar este civil así que hasta terminan con la vida de la civil y objetivo cumplido lo que decía no no piensa ganar la partida min chul min chul lo que quiere es que es lo que quiere min chul básicamente quiere hacerse con el dominio del mapa eso es vamos ahí quiere hacer las molestias sobre la academia sigue juntando algunas unidades tiene la protección de este banker avanza pero aquí los serlings y el dominio del mapa de momento a tres minutos veinticinco es para min chul tiene dominio del mapa el cuidado por acá viene los serlings y tiene que mantenerse en la base como amenaza con los serlings ahí baila y juega con nuestro amigo bill que no puede salir de la base tiene que meter por acá está tiene 4 marine sigue por acá molestando muy bien mientras que gana tiempo para poder sacar ese hot show y vamos a ver si puedo hacerlo quería evitar este esta academia y este steam pack cuidado porque cuando esté como al 80% ya puede salir y podría ser peligrosísimo porque va a tener un montón de unidades y un steam pack muy temprano contra esto que bueno vamos a ver primer sanken va a poner un segundo sanken muy bien lo coloca ya llegan algunos serlings más y bueno bastante arriesgado lo que está haciendo min chul pero súper arriesgado diría yo ahí está el avance miren qué importante es esto tío yo creo que pueden casi sí sí ya estaría la uff sale antes tenemos fire band entonces se van a caer solamente los fire para defender la base y puede hacer un push tremendo pero tremendo y un vamos a ver por qué se lanza está al medio camino ya no salen todavía los sanken hay muy poquito serling ha jugado económico min chul está yendo a leer y bueno vamos a ver por qué está listo 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 para hacer las molestias y bueno este tiempo yo creo que le conviene más al sergen le conviene más creo yo y bueno no sé por qué no se abra el último sanken ahora sí muy bien se coló con esos serlings se cuela ahí con los serlings bueno acá sigue produciendo tremendamente y bueno tenemos factory ya seguramente machine shop está lo tenemos puede acá no está el adum muy bien el adum haciéndose lanzó el scan vamos a ver qué es lo que vio ajá aquí hubo un tercer gas súper temprano spire en camino entonces si hay que poner los turrets hasta ya tenemos el ingeniero interminado armory va a optar por armory tenemos starport en camino sale con todo vienen los serlings a matar algunas unidades que están sin médica así que bueno un marine más va a caer se lanza con todo al ataque tiene un montón de unidades vienen los fireman también este impact ya se va a tratar de colar pero tiene ahí siete sanken listos en hileras salen los serling no las unidades que se mueven aquí lamentablemente y vienen siete minutos en camino todos los sankens han sobrevivido y un único serling el web y bueno va a perder ese fireman que se fue a dar la vuelta al mundo pero no hizo daño sale el serling el web está y va a ver va a venir a contar aquí ha visto las unidades sabe que hay muy poquito y así que salen salgan los mutas que salen ya salen los mutas y vamos a ver porque esta posición está buenísima para nuestro amigo min chula es verdad que tiene menor población pero bueno la diferencia está en que viol tiene 10 sobre ellos más está cuidado con eso y bueno se come un poquito el daño por acá puede seguir masiando minutos ya veíamos que había un tercer había un tercer gas y era para eso acá solamente se protege con doble turret 6 minutos de la partida cuidado porque aquí también ya está creo que el ves el encamino el cuidado con eso bueno no 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 es un bike muy bien le canceló acá huy acá quema directamente ese minuto vamos a ver si tiene algún plan b si 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 hija ya queen está aquí vemos otro macho y más sigue esta protección mientras baja en el tiempo acá le favorece esto bastante bien bastante bastante bien lo que hace saca el segundo estado por ya y tenemos el bike haciéndose ver si acá hay unos no está ya tenemos uno y vienen los mutas pero aquí a molestar 700 la partida lanza muy bien como le matan los obreros que están construyendo ahí se tiene que retirar tiene ya 8 el valkyrie que persigue y vamos a hacer algún plan por acá básicamente tenemos el jade el ex de en el jave todavía al 95 ella bastante avanzado acaba este hay del exceso y sacando más hatchery está ganando bastante tiempo pero acá cuidado porque están los valkyrie que podrían desechar directamente los los nietas y tener cuidado con eso sigue patrullando por esta zona cuidadoso viol y sigue masiando ya la población 40 por encima en ojo con eso cuidado porque vienen los scorch directamente iban a caer contra los marines que está haciendo por acá que lo que está haciendo vamos a ver por acá esto es lo que el seguro está haciendo los lujos ya tiene 34 obreros va a seguir poniendo la protección porque tiene una masa tremenda unidades y aquí está la unidad importantísima el tanque listo para poder hacer las molestias sobre la base del enemigo muy muy bien jugado entonces lo tenemos no sabes que el tanque que comienza a complicar los san que están bastante vídeos va a tener que poner algunos más tenemos por acá el defiler mount pero creo que no está sacando no está sacando no está sacando no 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 ahora sí dónde está no está sacando la mejora no le alcanza la economía me parece pero tiene ahí 600 700 y el observar por acá que se lanza lo acaban de ver lo van a matar ya van a acabar con el overlord lo pierde ya pero bueno ha visto también la cantidad unidades se quedó plantado por acá los en que comienzan a caer sigue sacando algunos más en la cantidad de sanguíes que pone ahora sino el de filer no está avanzando por acá y se lanza con todo y creo que lo ha roto se ha confiado mucho min chul vamos a ver que viene por acá en los baile que bailan ahí salen llamas sankens vamos a ver si puede puede protegerse nueve minutos en la partida y uno muy bien este hacer como le hace perder tiempo pero tremendo también como vemos ahí ese este impact más la mejora avanza ya los tanques limpios también comienzan a desplazarse y comienzan a reventar los últimos en que le va a ganar el timing tío ahí están los guardians que un día de hoy que bien lo había ocultado que bien lo había ocultado se retira se retira cuidado muy bien no desperdicia los scourge tiene que volver a la base y cuidado porque acá tenemos a los verdes el que se lo puede quemar cuidado acá los sacrificios que bien jugado por parte de mi chul tío ni cuenta me vea dónde estaban donde estaban ni cuenta me de que ya teníamos un greater spider estaba más concentrado que en el ataque pero puede acá abajo así que fuimos engañados tanto y un tanto y un como yo ahí está perfecto y tenemos además también esto esta protección con los shankens y ahora una guardia de guardians de guardians esto ha sido entonces fin taza no que tiene y ahora de ahí sí 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 eso ha sido fin taza tiene el de file en la cara como genio 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 y ahora puede cambiar el lugar si quiere muy bien jugado por parte minchul ha ganado el tiempo todo el tiempo del mundo cuidado cuidado hasta no se puede regalar y ahora sí puedo claro ahora ya ya paró con los guardians porque minchul se lanzó directamente con esto ahora lo que va a hacer digo bill se lanzó directamente con esto ahora tiene los besos así que todavía con el peligro minchul pero acá lo que podría haber hecho era de fire y lo que se ha demorado demasiado llegan por acá los besos también y sobre el agua está o qué buen tarjetero ahí está otra vez el más que cae bueno acá hay un montón igual se ha logrado colar el de file que sale pero super tarde lo persiguen ya este de file 9 y se acabó se acabó bueno lo ocultar porque no tiene energía baja el lugar pero lanza el scan muy bien y estuvo buena la del intento está se consume y vamos a ver porque tendría que lanzar ahí está listo pone el lugar cuidado que se lo van a bajar cuidado el de file el tío consume el de file y miren el sim civil y como la ayuda y vienen los meses ya pueden irradiar el último de file lo que ha perdido tío perdió la partida del file de julio radio en todos miren esto tiene 40 se logra esconder pierden solamente dos pero ya están los tanques nuevamente por acá para protegerse los hayas que se lanzan contra los veces podríamos tener irradiar por acá de file que te el de file man que termina pero justamente justamente ese es el problema no tiene de filers le mataron el único creo que había así que mi chul se tiene que retirar a los 12 minutos de la partida y un igual con la siguiente partida de una vez y una vez y una vez lo acaba de ganar viol entonces así que tenemos un 1 a 0 para viol vamos con el round número 2 en la siguiente partida vemos los yis y las efe en el chat bueno vamos con la siguiente partida vamos a ver está así si siguiente partida ya en el mismo vídeo directo así así que bueno segundo round 1 a 0 entonces este bien min chul es un best of five no olvidemos de eso el mapas style air y vamos a continuar con esta genial genial con este genial enfrentamiento vamos a ir rando listo entonces 1 a 0 tenemos para acá nuestro amigo min chul que esta vez ha decidido jugar con para todos está pipí el pause pause o pausa por favor no post please y acá tenemos a las 9 en punto entonces 3 en punto build digo min chul y 9 en punto nuestro amigo build así que min chul build 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 hasta saca el primer pylon así que vamos a ver qué es lo que piensa hacer hoy que tenemos acá racks ajá tenemos racks primero para nuestro amigo build y bueno super early game todo bastante tranquilo gateway entonces para min chul y sale a buscar gracias a ustedes por estar gracias gracias a todos pueden estar no se olviden de dejar su like nos están acompañando en este momento 468 personas en youtube muchas gracias a todos por estar y nada les pido siempre su like like le da vida al canal no lo olviden y bueno tenemos un segundo gateway para tercero y ya está saliendo nuestro bebé voy a poner un tercer tercer game para min chul y también tenemos un tercer racks para viola así que ambos salen bastante ofensivos vamos a ver dependiendo de lo que quieran hacer yo imagino que el más ofensivo tendría que ser min chul nuestro amigo quien sé y que bueno ya va sacando su primer celote y está haciendo la aguja con este prof y con este también para encontrar rápido al enemigo y e ir e ir a molestarlo y sale ya el primer marine también sale el cv de nuestro amigo build que va limpiando el mapa y va a comenzar a hacer el scout va por arriba es el marine y para la parte baja el cv así que comienza la búsqueda acá se lo va a encontrar vamos a ver es también el marine cargando el arma por eso avanza despacito está despacito ahí ya se encontró con el prof dibujando pero que también con el cv por aquí el marine que regresa y el celote que va directamente a la posición donde no había nada así que muy bien le atina ya avanza el celote viene los marines que tiene que bloquearse por acá cuidar en esta zona por acá el depot vamos a ver si pone otra cosa más si otro depot por aquí tiene que migrar detrás de los racks que comienza el micro de parte está muy bien pero conecta y pues miren eso qué genio tío aplaude en tu casa ese jugadón de build y bueno viene por acá llegan los terceros buscan cortar con esas con esas manitos con esos pedacitos peligrosos los celotes avanzan ahí tienen tres por acá que se mete también el cv está haciendo aquí qué cosas todo eso no 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 miren esto es un cibernetic score no es un forge es un cibernetic score miren la cantidad de marines y no esté finta nomás no tiene fortune este fin este es súper finto súper finta este pylon cuidado porque viol si puede dar cuenta y creo que se va a dar cuenta y te va a orientar está cayó les y viven en máximas celotes se podría lanzar vamos a ver sí 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 lo va a hacer al parecer a guarda guarda lo va a hacer se va a meter entonces se lanza el ataque nuestro amigo minchul comienza a cerrar hace el arco muy bien ahí está mi crea nuestro amigo viúl vemos que comienzan a caer los marines también comienza a cerrar hacia abajo con el ataque no hay más unidades que vengan va a protegerse al parecer los celotes haciendo mucho daño la población va siendo superior por parte de minchul este celote que se mete a la base pero está bastante herido ve un segundo command center para viúl y bueno va a caer creo que antes de llegar a hacer alguna molestia viene para acá también entonces el steam pack haciéndose ya como parte de esa academia el celote que va ganando tiempo mientras que los marines vienen ya a proteger ese banque o nuevamente y llegan los de algún se cuidado que se pueden pasar directamente porque no tienen distancia y no tienen distancia de momento no hay distancia ojo con eso no hay distancia entonces no puede atacar al banque no lamentablemente no lo puede hacer así que acá hay cinco de distancia no cuatro distancia del marine más uno del banque 5 de distancia y aquí en el dragón tiene cuatro así que el dragón no puedo hacerlo hasta que tenga completado completado esta mejora de distancia que hace que el dragón ya tenga seis de distancia y ahí es que puede atacar el banque sin que el banque habla ataque nosotros estamos cuatro más uno cinco cinco de distancia contra seis de distancia que termina ya terminó ajá y es por eso que el banque no lo puede atacar hasta lo vemos es algo que conversábamos hoy con los chicos de starcast y y acá lo vemos en este ejemplo qué bien jugado de buena hilera de dragón por acá siguen llegando algunos más y no puede salir con comodidad por acá nuestro amigo viola perdió algunas unidades también y miren la cantidad de obreros que trae para proteger ese banque que es lo más valioso va sacando también este machine shop y bueno vamos a ver qué tiene por acá comenzó a poner un pylon y 5.000 5.000 y tío con doble gas como este ese gas está bastante bueno y ahora cambia se hace lo que genio creo que se quieren quieren meterle un súper push y bueno aquí también y un yendo contra el tiempo está se lanza con todo vamos a ir el ataque mucho daño mucho daño pero hay una gran parte de obreros reparando este banque vamos a igual se lo van a bajar increíble la cantidad de obreros que no pudieron contra ello y bueno el ataque de parte de los dragones aquí la distancia es cuatro contra seis así que por eso que aprovecho un poquitito mincho el cuidado que tienen bastante vídeos está acá el otro que bien se han dado cuenta como es que que tarjeta el más débil o sea es es un mi caso están miren eso este también está muerto que locura es muy bien lo protege lo protege bastante bien ahora este también lo protege muy bien como gana como ganas unidades de esa manera a perder estos dos segundos seguro muy bien ahora este que estaba débil se dan cuenta todo lo que están haciendo en el mismo momento ahí cuidado con eso miren esto tenemos ya lanza el scan y descubre que hay qué es lo que por qué viene tanto dragón porque hay cinco great weeks hay cinco great weeks así que bueno vemos que sale el tanque ya y tenemos el switch terminado y se va a acabar la presión de parte de mil chutes sobre la base de build lo estaba complicando y está a los tanques salen a imponer respeto se tiene que alejar miren estos dragones a punto de morir se quedaron a nada de morir y ya están los tanques que bueno le dan tranquilidad la partida yo puedo descansar tomar un punto de agua mientras que bueno llegan algunos de ranos más y bueno todo es pan paz y feliz felicidad en el pueblo faster cuidado que están los dragones haciendo las molestias contra el tipo pero creo que es muy caro es muy caro es perder 23 de la lucha están y perdió tres mil más amor de dragón y cuidado que era esto era esto era esto el river con el share que se metía mientras que distraía con los dragones por acá pero bueno no hubo ningún daño se escapan por acá mi crea nuevamente mata a dos de los marines y yo decía que había paz y tranquilidad en la aldea de faster pero no es así porque min chul se lo tenía bien guardadito bien guardadito con este share y bueno está bastante herido salen los celos ya sigo poniendo algunos greenweights va a salir otro ser el día de aquí creo que va a llevarse estaría así pero el otro ser ya está tío y este ser el esterido porque hacen eso dios sabe dios sabe por qué juegan al límite estos jugadores claro si tienes este ser que está limpio y nuevo mandas ahí a tu rivers no al ser que tiene 20 y algo de vida o sea pero bueno fue algo lo harán no quieren perder tiempo y ahora bueno lo que piensa min chul es que le van a hacer un trabajo lo que piensa pero creo que no no hay no no hay estar por así si acá está me equivoqué aquí está que está y además está sacando el science fácil de avanza por acá y si está muerto ese río y yo no lo puedo creer que arriesgado a lo pierde baja cuánto tiene 48 o nada tanto para nada un no bebé lo mató y no había marines en ese banco creo no así no había nada podía bajar acá en la cara se quería ahora sí ponen los bankers pylon 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 por acá bueno lo había hecho lo había hecho bastante bien pero se termina complicando entonces y bueno perder un share el doble river sin hacer mató un obrero tío un obrero uno un mísero obrero para el ataque y lo que les dije porque no fue con los serios y bueno tal vez pertenecían ya a esa jugada y esta es la que tal vez le da más valor nuestro amigo min chula en la que va a ir con un cuadruple cuadruple drop de ser o se los bombing en la base directamente para molestar ya ya dejó los tanques ahí ya dejó las unidades así que va a tratar de colarse por acá vemos pero hay que ir los turrets bueno hay dos nada más así que si podría colarse pero miren esta protección que ayer sabe que viene un súper de obra está avanza el drop entonces no sobre que comienzan a hacer el ataque los marines reaccionan ya pero había seis son y yo lo dejó con 18 pero que perfecto el ataque parecía que no todavía están vivos pero acá ya veo por aquí otro por acá que bien jugado miren como aplaude a mí en chula en tu casa porque porque este genio ha venido por acá ha sacrificado los los chevelos y ha visto dónde iba a lanzar vio los bankers y dijo ajá cuando se quiere escapar como voy a bajar directamente acá va a tener que escaparse para la otra zona así que aquí es donde los captura al final lanzó acá y lanzó aquí y mató tremenda cantidad de ese mismo con lo cual se va a poner por delante en la partida y sigue más creando mira cantidad de gateways que tiene pero jugada champán es buena jugada muy estratégico porque básicamente ha hecho mucho daño sin ensuciarse mucho las manos vio el que estaba acá con los tanques con los bankers todo preparado pero bueno 200 de población para mí y si no es este momento el mejor para atacar cual cual podría ser bajan los ya que por aquí y eso podría subir sin problema tiene que leer este es un push es un puñazo este bus entra hasta el baño hasta el baño se va ese sí va a ir hasta detrás del gas tío hasta detrás del gas con ese pues tremendo pues es un jaque mate cántalo cántalo ahí ponlo ahí en el chat efe y ponlo en los comentarios esto se ha terminado se va a meter hasta detrás del gas así les digo todo hasta acá va a llegar aquí se mete con todo entonces minchul la población exactamente el doble 160 contra 80 tremendo tremendo entonces lo de nuestro amigo minchul que ha ganado pero sin ensuciarse las manos en realidad tremendo lo que vemos poniendo y el score para mí esto es un empate esto es un uno a uno y bueno vamos a dejarlo por acá uno a uno ya yo creo que ya está porque miren esa diferencia de población la puerta está abierta así que las unidades expertos no necesitan hacerle y además le va a reventar la mejora que le está haciendo por acá que no le va a terminar de hacer el 80 por ciento y ahí va a quedar porque los celos se están cazando ese amor y lo tiene ya no hay opciones no hay opción viol se resiste a salir y llegan más y más unidades y además mientras todo eso va pasando además también hay que cañar el centro del mapa todo está visibilizado minchul sabe que tiene la partida en las manos y solamente espera la rendición de view que nos va a terminar de confirmar este uno a uno bueno tremendo en la población 187 se va a salir y y y y y y de view el aplaude en tu casa no te olvides de dejar tu like y esto fue el round número 2 soberano y tremendo uno a uno entonces por parte de nuestro amigo minchul que qué bonito lo ha ganado de qué bonito lo ha ganado pues sí puede ser que se ha comprado otros que soltado porque tal pero ha sido champán muy bien ejecutadas las jugadas y se lo lleve y vemos por acá entonces en el chat los yis y las efes de todo el público que nos acompaña y está justamente 585 personas viendo este best of five completamente en vivo porque están en viernes por la noche y viéndolo junto con nosotros en las grabaciones del canal si quieres saber toda esa información está siempre en youtube en vivo todos los viernes por la noche en la descripción del vídeo está la información para que lo tengas en cuenta en el horario de tu país bueno los dejo en el siguiente vídeo para acá y para allá es el que les recomiendo ver nos vemos en el siguiente